Muy buenas a todos. Con la temporada de ciclismo en ruta recién terminada y 86 días del comienzo del Tour Down Under 2025, tan solo nos queda el 5 Cross y las novedades del mercado. En esta nueva entrega del noticiero del mercado ciclista hablaremos de dos equipos World Tour con unas ventanas de mercado completamente opuestas, el futuro XDS Astana y Arkea B&B Hotels. También dedicaremos un amplio espacio a los cuatro oportunos españoles, especialmente a los calte de Euskadi y a otros cuatro equipos de segunda división como el Univet Tietama Rockets. Nos esperemos más y vamos ya con el vídeo. Comenzamos nuestro repaso con el Astana y su gran lavado de cara para 2025. Del equipo kazajo tenemos tres retiradas de velocistas y lanzadores bien veteranos. Rudiger Selig, que disputó su última carrera en el Tour de Wanshee, Michael Morku, que ya corrió el telón en la Paris Tours y su gran amigo Mark Gavendis. A pesar de las dudas planteadas por el británico sobre su continuidad más extemporada, gracias a un comunicado de prensa de ASO, organizadora del Tour de Francia, el recientemente nombrado Caballero del Imperio Británico debería poner punto y final a su carrera en el criterio de Singapur, que se disputará el 10 de noviembre. Según Biller Flitz, es probable que Cavendis se quede en el futuro Astana chino. Quizás como embajador, como Jesse Stone Martin desde hace tres semanas. Quizás como preparador del ten de los sprints junto a Mark Renshaw, o quizás como director deportivo. Esta posibilidad la comentó en declaraciones a Men's Health. Quiero seguir en el ámbito de la dirección en el ciclismo, y he estado preparándome para el momento en el que no esté compitiendo. Continuando con el Astana, de acuerdo a Global Peloton, otro que se retirará será el doble campeón nacional de Kazajistán, Dmitry Grudev, de 38 años. Mientras que Yevgeny Giddish, Gleb Brzezinski, Igor Chozan, Anton Kuzmin y Vadim Promsky no serán prorrogados y Gianmarco Garofoli ya ha sido anunciado en el Quikster. Del otro kazajo del que teníamos pendiente resolver su futuro, Gleb Siritsa, tenemos mejores noticias, pues tras su victoria en la primera etapa del Tour de Lankawi, se anunció su renovación para 2025. El destino de Gleb sería más favorable que el de Santiago Umba, pues si bien comunicó a relevo en plena disputa de la Vuelta a España que continuarían en el Astana en 2025, según informaciones de un insider del equipo, finalmente el joven colombiano no se ha retenido. Seguimos con los nuevos fichajes y con uno que finalmente no se producirá, el de Keile P1. Este movimiento se lleva rumoreando desde hace meses, pero no se cumplirá a pesar de la existencia de varios miembros de la Astana. Daniel Benson desveló que a pesar del empeño inicial de Mark Cavendish y que el acuerdo estuviera muy pero que muy cerca de concretarse, las negociaciones en ambas partes se rompieron el 19 de septiembre. ¿Se quedará el australiano en el Jeico? Según su agente, de momento sí, pero el equipo está dispuesto a cruzar ofertas y le ha dado vía libre desde hace tiempo para negociar una posible salida que les permita disputar el próximo Tour de Francia como líder, algo imposible en el Jeico debido a la presencia de Grunepegen. El equipo australiano no se habría quedado de perros cruzados y estaría en negociaciones con otros ciclistas, incluyendo un posible acuerdo verbal con uno de ellos. A falta de Iwan, el Astana ha firmado para la próxima temporada a otro velocista procedente del Team Ukiyo japonés, Matteo Maluzzelli. El italiano se estrenará en el World Tour a 71 años tras completar su mejor temporada con 10 victorias, 3 de ellas recientemente en el Tour de Lankawi. Otro ciclista transalpino ha firmado hasta final de 26, Alessandro Rommele, 10 primaveras más joven. En su única temporada con el final de Tazajo ha mostrado capacidad para superar las colinas y la media montaña. Finalizó segundo en los tours de Estambul y Rodas y en la cupa Max Ausnit. Y atención porque tenemos dos fichajes muy sorpresivos también por dos temporadas. El primero es el de Mike Theunissen, del que sabíamos en julio que había firmado hasta final de 2027 con el Visma a razón de medio millón de euros por temporada. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que, por razones que todavía no han sido esclarecidas, el que fuera el equipo de Theunissen entre 2015-16 y 2019-22 decidió romper ese acuerdo. A pesar de encontrar rápidamente un nuevo destino, la jugarreta del Visma habría perjudicado a Theunissen, que rechazó cuatro lucrativas ofertas en los meses previos para ser el nuevo lanzador de Olaf Koig y proyectar su retirada con el equipo a final de 2027. En irlandés será un buen refuerzo para el bloque de clásicas de la Astana, pero no contará con un sprint de primera línea al que lanzar, como lo fue Vinian Kirmay en el Intermerché. El segundo nombre es el de Clément Champussan, un buen pero sobrepagado puncher de media montaña, ganador del Giro de la Toscana y podio en Getsho o la Arctic Race of Norway. Charles Marceau desveló hace más de una semana que ambas partes estaban en conversaciones y el Telegram confirmó este movimiento antes de la anuncia oficial de la Astana. Pero, ¿no tenía Champussan en contacto con el Arkea para la próxima temporada? Sí, pero el bando bretón atraviesa una gran incertidumbre económica y el ciclista francés contaba con una cláusula de salida que ha ejecutado. En el próximo capítulo abordaremos esta crisis. La plantilla de 30 efectivos del XDS para 2025 debería ser completada por el sprinter Ivan Smirnov y probablemente Fausto Masnada. A pesar del interés veraniego del 16.5 y también posiblemente de Cofidis e Intermerché, según el Insider anteriormente mencionado, Masnada a la Astana ya sería un hecho. Es el turno de un equipo con un futuro muy dudoso más allá de 2025, el Arkea B&B Hotels. En declaraciones al Telegram el 16 de octubre, el manager Manuel Huber confesó que su formación parece abocada a una crisis y a una gran fuga de talentos. La situación es tan extrema que según el francés, la supervivencia del proyecto, más allá del 31 de diciembre de 2025, está en un 50-50. El motivo principal es que los patrocinadores Arkea y B&B Hotels finalizan los compromisos la próxima temporada, y Huber no cuenta con la garantía de su renovación, por lo que se ha visto obligado a recortar costes. Ante la incertidumbre generalizada, una de las medidas ha sido cancelar cualquier tipo de reclutamiento externo por el momento, y otra, el permitir a algunos ciclistas bajo contrato abandonar el Arkea antes de tiempo y comprometerse con otra escuadra para 2025, siempre y cuando cuenten con cláusulas liberatorias. Y esto aplica a los casos de Clément Champuzán y Vincenzo Albanese. Los dos tenían contrato en vigor para 2025, pero ya tienen nuevos destinos. Como ya hemos visto, Champuzán ha sido anunciado por el Astana, y Albanese va a optar por el EF Education. Juan Magárate, uno de sus directores deportivos, fue tan amable de confirmar este movimiento en declaraciones a Totovici en el Tour de Wanshee. El italiano habría firmado para las tres próximas temporadas a la espera de que la UCI apruebe la cláusula liberatoria, según informaciones del diario Marca. Sin estos dos buenos activos y sin refuerzos de categoría, el Arkea tendrá casi imposibles mantenerse en el World Tour, si es que el equipo continuase. ¿Podría haber más salidas todavía? La bicicleta News comentó que los siguientes podrían ser Luca Mozato, segundo en el Tour de Flandes, y Kevin Vogelan, vinculado a Linneos. Afortunadamente, este último aseguró al Telegram que nunca se planteó saltar por la borda y que honrará el último año de contrato que le queda. Eso sí, tres que ya sabemos que abandonarán el barco bretón son Louis Baguet, que ha firmado con el Intermarcés, David Decker, que podría acabar en el Euskal Teluskadi, sí, habéis cruzado bien, ya hablaremos de esto en unos minutos, y Dan McLeigh. De este último estaba provista su renovación, pero no ocurrirá finalmente. Y es que ha firmado por el Bisma como el nuevo lanzador de Olaf Koig para 2025. ¿Y qué será de los dos españoles del equipo, Raúl Gacia Pierna y Cristian Rodríguez? Pues no ha hecho la varga segura que salvo giro inesperado de los acontecimientos, ambos seguirán en el Arkea. Más allá de la renovación por una temporada extra del combativo joven Matisse Levert, al que yo siempre querría en mi equipo, como parte de esa política low cost para 2025, el Arkea ha promocionado a cuatro jóvenes del filial, además de ya anunciado Pierre Thierry. Se trata de los escaladores en Brett Svestak-Barsen, top 5 en el giro de la región de Friuli, Alps y Sertour, el Lombardía sub-23, y Louis Goulant, podio en el Campeonato Francés sub-23 y el GP de Plouet. Un perfil más todoterreno en Martin Jota, que en el año 23 destacó en Alps y Sertour y Montféliard, y el sprinter Leandre Luthué, medalla de bronce en el Campeonato de Europa sub-23 en ruta. Todos han firmado por dos añitos. Es el turno del Pro Team Español del que tenemos más información nueva, el Euskaltel Euskadi. Por fin llegan novedades oficiales de un proyecto que vivirá una importante internacionalización en 2025 a pesar de la salida de James Fouché, con cuatro fichajes extranjeros que adelantó el de Biomarca hace dos semanas, Paul Gennecon, Marto Ondina, Danny Van der Tuch y Louis Chaton. De todos estos tan solo queda la oficialización del de Van der Tuch, del que os dejo abajo en un comentario el posible motivo que habría motivado su firma. Los otros tres llegan para las dos próximas temporadas y empezamos con Louis Chaton, de 22 años, al que se le dan bien las subidas no muy largas y fue protagonista en Gran Bretaña y el porvenir, además de imponerse en la Vuelta al Vidasoa. El segundo es el campeón húngaro y escalador, Marto Ondina, que vuelve a la segunda división del ciclismo tras mostrarse con el ATT Investments en las pequeñas pruebas por etapas del centro y este de Europa. Y el último es Paul Gennecon, un joven talento francés que destaca por su combatividad y rapidez y se ha dejado ver en carreras como en los Cuatro Juíos de Dunkerque o el Tour de la Poguance. Además de los extranjeros, el Euskaltel ha reclutado hasta final de 2026 a tres efectivos de los otros partidos españoles. Joaquín Murgui Alday llega tras cuatro años en el caja rural y seguirá los pasos de su padre Javier, que vistió el mayor vasco en 1994. Joaquín fue sexto en el Tour de Kingai Lake y se define como un escalador puro, al igual que uno de los dos procedentes del Kern Pharma, John Aguirre. Esa temporada estuvo en la pelea por la Vuelta a Portugal y el año pasado hizo top ten en los tours de Alankawi y Chequia. El otro del Kern es Jordi López, con un perfil algo más clasicómano pero para nada manco en montaña. Ha intercalado muy buenas actuaciones en Hainan y Taiwán con una afección por el síndrome de Guixem Barré. Se ha rumoreado también la llegada de un tercero del Kern, Alex Jaime, pero a día de hoy el último fichaje anunciado es el de Ander Ganzabal, que debuta como profesional a sus 24 años. En sus dos temporadas en el laboral Kucha ha crecido hasta imponerse en el torneo Skull Dune y el circuito montañés, y coronarse campeón de España Elite este 2024. Además de los cuatro extranjeros que ya hemos comentado, Willer Flitz indicó que David Tecker se uniría a la escuadra naranja desde el Arkea. Hablamos de un velocista que debido a problemas físicos y tener que trabajar para sus compañeros en ocasiones, no ha obtenido muchos resultados a título individual, destacando únicamente sus podios en el Giro de Italia, Oman y GP Montser. Decker habría elegido a la Euskaltel desde tres opciones, siendo una de ellas el Alpecín. Otra llegada que se ha rumoreado es la de Jordi Bautz desde el TDT Univet, aunque poco conozco sobre esta posibilidad. Mientras que el veterano Lirian Calmejan confirmó en Strava que rechazó una oferta del equipo vasco para continuar su carrera deportiva, optando por finalizarla con el Inter Marseille en Guangxi. Avanzando a las salidas, se oficializó el adiós de un ciclista importante como Joan Bou, que apuesta por el Caja Rural. Del mismo modo, Miquel Uriarte desveló que un A cuadrado se abierca en ellas, Asier Echeverría y Miquel Iturria tampoco seguirán. Este último anunció su retirada en declaraciones al Diario Vasco, mayormente obligado por la seria caída que sufrió en Abril en el Giro de la Romaña, cuando una moto de la Rai provocó un terrible accidente al chocar con varios ciclistas. Los seguidores vascos nunca olvidarán su gran victoria de etapa en la Vuelta a España 2019. Uriarte desveló que un A cuadrado también colgará la bicicleta tras 6 temporadas como profesional en el equipo. Y en cuanto a las renovaciones del Euskaltel, Marca comentó que Chomen Juaristi prolongará su estadía, algo que ya es oficial para 2025 en el caso del rapidillo Andoni López de Bechuco, que ha acumulado varios top 10 entre el Ancaui y la Vuelta a Portugal estos dos años, y Xavier Berasategui, que firma hasta la final de 2026 tras mostrar sus condiciones de puncher en la Vuelta a España y el calendario francés. En esa misma nota de prensa se comunicó que el escalador Miquel Vizcarra, que tenía contrato para 2025, ha prorrogado por una temporada extra tras sus top 10 en la Vuelta, el Ancaui y Portugal. Además, el Euskaltel ha incluido en todos estos anuncios a Iker Bonillo entre los ciclistas con contrato para 2025, por lo que el año pasado debió firmar por dos temporadas. Continuamos con los tres protes españoles restantes, empezando por el equipo que abandonan Joaquim Murgaldai y Jefferson Cepeda y al que se marcha Joan Bou las dos próximas temporadas, el Cajaroral. El escalador y pegador deja tras 5 años con el Euskaltel, cazando buenos resultados en el Giro de la Romaña, la clásica Terres del Ebre o el Tour de la Ancaui. Otro fichaje es el venezolano Francisco Joel Peñuela, un ciclista capaz de todo tipo de terrenos y rapidillo que ha disputado el calendario portugués esa temporada, imponiéndose en una etapa de la Vuelta y finalizando segundo en Alentejo. Del Caja también tenemos dos extensiones de contrato por un año. Hablamos del sólido puncher Fernando Barceló, Top 11, Enghecho, Indurain, Asturias y la Flecha Brabanzona y Daniel Babor, que debería convertirse en el segundo velocista del equipo tras Yuri Leitao tras sus resultados en los calendarios portugués y asiático. La renovación de Babor ya fue adelantada por Simi Stakelist, gracias a que podemos hablar del futuro de los otros dos chicos del Cajaroral. El también sprinter Thomas Barta estuvo cerca de ampliar con el equipo en julio, pero tendrá que encontrar un nuevo hogar, algo que ya habría cumplido el escalador Michel Schlegel, que se irá al Elkov Casper. Y finalizamos el Cajaroral con un artículo del Dario Marca, en el que se menciona la esperada renovación de Abel Valderston, ganador de la clásica Terres del Ebre, y que Sergi Darder, cuyo nombre había figurado como posible refuerzo, van caminando su futuro fuera del conjunto Illes Balears Arabi Cycling. Por parte del equipo que en Pharma hemos de empezar, como no pasa de otra manera, con la genial renovación de Urko Berrade hasta final de 2026. Tras su enorme vuelta a España, victoria de etapa incluida, el Navarra había despertado el interés de al menos 4 formaciones World Tour, y ha dicho no a todas ellas, incluyendo al Movistar, para quedarse liderar el que en Pharma y seguir construyendo juntos. También continuarán las dos próximas temporadas, Iván Cobo, otro buen escalador, que ha atravesado varias dificultades, entre lesiones y enfermedades, pero dejó buenísimos destellos en Unmany Taiwán, Iván Ruiz, que acompañó a Berrade en la vuelta, un ciclista combativo y apto para la montaña, séptimo recientemente en Lancaui, y Miquel Retegui, más orientado a las clásicas. Mencionamos rápidamente las salidas de Carlos García Pierna al Burgos y el dúo de Jordi López y John Aguirre de la Euskaltel, y en cuanto a las caras nuevas del Kern, tenemos dos de ellas. La primera es Iván Ramiro Sosa, que ha firmado por una temporada tras una aventura en el Movistar, que empezó bien en 2022, con victorias en Asturias y Lancaui, pero se fue desdibujando y no aportó mucho estos últimos cursos. El escalador pasqueño debe relanzar su carrera en el equipo de Juan Oroz, que ha subido desde el filial a un cuarto ciclista, Neil Jimeno. El Valle Soletano ha firmado por tres temporadas y brillan los recorridos duros, obteniendo podios en las vueltas a Navarra y Castilla y León. Cerramos el bloque de los protestos españoles con el Burgos BH. El hermano mayor de Ranulga hacia Pierna, Carlos, ha firmado por una temporada tras cuatro en el Kerr, en las que ha destacado en la escalada como Gregario y en las fugas, ganando el premio de la montaña en Occitania y Beiras. Un añito más permanecerá José Luis Faura, un escalador que tras competir en el Electro Hiper Europa se recalificó con el padrón Escortizo este 2024, en el que ha sido de los mejores del campamatero español, con victorias en las vueltas a Galicia y Extremadura. Otro que podría llegar a tiras burgalesas es el velocista David Martín, que anunció que no seguirá en el Polti tras cinco temporadas y, de acuerdo al diario marca, firmará por nuestro equipo. Del Burgos también tenemos tres renovaciones oficiales por una única temporada y otra que estaría cerca de concretarse, la del escalador Karel Vasec. Las tres ya anunciadas son las de Antonio Angulo, un puncher que fue convocado por España para el campeonato de Europa, y los burgaleses Rodrigo Álvarez y Ángel Fuentes. El primero cuajó buenas actuaciones en China, y Fuentes cumplirá su último curso en el equipo tras mostrar su combatividad en la Vuelta a Portugal. Siete temporadas con el Burgos BH también han cumplido donde se colgarán la bici y continuarán en el proyecto pasando a formar parte de la dirección deportiva, Getze Vol y Jesús Esquerra, de 35 y 33 años respectivamente. A nadie se le olvidará la combatividad de Vol y su segundo puesto el día de la histórica victoria de Ángel Madrazo en Jabalambre en la Vuelta a España 2019. Finalizamos este repaso del mercado ciclista con dos de los proteins belgas y el TDT Univet, o mejor dicho, Univet Tietemar Rockets. El equipo cambiará su licencia neerlandesa por la francesa debido a que, a partir de 2025, será ilegal que empresas de puestas en línea como Univet patrocinen equipos deportivos en los Países Bajos. La plantilla de 2025 habría sido completada con 24 nombres de los que faltaba conocer la identidad de los dos últimos. El versátil hombre rápido, Andreas Stockbro, tercero en el GP Cerami, que realmente había firmado un contrato por dos años en 2023. Y el prometedor, Wessel Moris, que rechazó varias ofertas del World Tour y ha firmado hasta el final de 2027. Moris destaca por su potencia en el llano y esfuerzos individuales. Primero, en la Esborn Frankfurt y tercero en el campeonato contra el Ojo Europeo Sub-23. Y quinto, en el ZLM Tour. Por parte del Team Flanders Valois, ya conocemos a 18 efectivos para el próximo ejercicio. De los 20 de esta temporada, estaréis viendo en pantalla los 15 que seguirán. Hubo dudas con el talento escalador Thun Klingens, aunque le han acabado dando una nueva oportunidad. Tenemos cuatro bajas confirmadas, siendo dos de ellas muy sensibles. La ya conocida de Camille Bonneu al Intermarché y la del también escalador, pero más todoterreno, Lars Krabs, que se marcha al loto. A pesar de que tenía su gran debut como profesional atrajo el interés ajeno y desde el Flanders no se opusieron a que Krabs diera un salto adelante en su carrera. Por su parte, Arno Klaes, Gils de Bilde y Vince Gerritz no han cumplido con las expectativas de la dirección deportiva. Los dos primeros no serán prorrogados, pero Gerritz cuenta con una mínima posibilidad de seguir, pues ha atravesado numerosos problemas de salud y una seria operación. Del Flanders tenemos que dar la bienvenida a tres nuevos reclutas para las dos próximas temporadas. Jonas Gens, que ha destacado mucho en el calendario francés amateur a sus 25 años. Tom Krabb, un interesante velocista salido del filial del bingol, tercero en el campeonato belga sub-23. Y Brem Demann, un buen talento para el llano y las clásicas flamencas, ganador de la Vuelta Flandes Oriental y segundo en la del bravante flamenco. Avanzando al bingol, el futuro Wagner-Bazin, WB, como resultado de su fusión con el conti francés Philippe Wagner-Bazin, tenemos el anuncio de sus 20 efectivos para la campaña 2025, el mismo número que esta. De los que formaron parte de la plantilla de 2024 del bingol y finalizaban contrato, tan solo dos continuarán, Kenneth Van Rooij y Floris de Thier, que cumplirán su tercer año con el equipo. Ambos seguirán actuando como capitanes de ruta, con Van Rooij aprovechando alguna oportunidad, como típico Flandrian rapidillo que es, y de Thier en los perfiles para escaladores, cazando top tens en el Giro de la Toscana y la Arctic Race of Norway. Por su parte, Lennart Eugels volverá a nivel continental con el tarteleto, formación en la que estuvo entre 2020 y 2022, y el rodador Dimitri Paiskens se retirará a 72 años. Se quedan sin contrato dos sprinters aprovechables como Luis Blube, tercero en la ronda de Colonia, y Alexander Salvi, ganador de la última etapa del ZLM Tour. Un futuro incierto les espera de momento a Nathan Van de Pite y Aaron Van der Becken. Este último no ha sido retenido a pesar de que tenía un principio de acuerdo que el manager Christoph Brandt decidió romper. Entre las incorporaciones tenemos a dos que suben desde el final del bingol, James Reinders, un solo dos blanders, sexto en el Samin, que fue repescado el pasado febrero, tras quedarse en sitio en el Israel, y Michel Lambrecht, de 21 y que ha firmado hasta final de 2026. Lambrecht es un ciclista capaz en todo tipo de terrenos y rapidillo. Segundo en el West Bohemia Tour y en el Den Amour. El nuevo Wagner Bacin WB ha realizado cuatro fichajes externos, siendo el primero Leander Van Houtegen, combativo e igual de todo terreno, procedente del filial Quick-Step y cuarto en el Tour de Alsacia. Carrera en la que se llevó una victoria de etapa el francés Henry-François Renaud Haugrand, otro fichaje, que también fue cuarto en el Campeonato de Francia Sub-23. Ambos han firmado por dos temporadas, al igual que Victor Papon, con cinco victorias en el calendario amateur francés 2024, y que lleva dos años en el ciclismo tras dedicarse anteriormente al triatlón y fútbol. Y el cuarto es el Puncher Yostelan Vogelang, de 25 años, con siete triunfos también en Francia. Llama la atención que, si bien desde el Philippe Wagner, se aseguró que lo ideal habría sido que al menos cuatro ciclistas hubieran seguido con la fusión, finalmente solo haya sido uno de los 17 el que haya dado el salto, ofreciéndose diferentes motivos para esta decisión. El elegido ha sido Pierre Barbier, velocista, doble ganador de etapa, el Nargón de Loise y el Tour de Sargent. Por mucho que en los comunicados de prensa anunciando la plantilla se menciona la posibilidad de que se añada un nuevo nombre que se les pida un refuerzo extra, esta fusión habla muy mal de su gestión humana. Dejar fuera a dos ciclistas como Kentan Betza, doble ganador de etapa en el Tour de Guadalupe, y el tan válido y combativo escalador Alexis Gegant, que formó parte de las dos estructuras estos dos últimos años, no tiene mucho sentido. Os puedo decir que del resto de efectivos del Philippe Wagner-Bazin 2024, Alain Boalot seguirá a Rudy Barbier en el camino hacia la retirada. Los belgas Macías, Vanhover Berge, Jens van den Boerde y Kasper Seiber se recalificarán en el campo amateur, al igual que Thomas de Boe. Y Stefano Museu parece haberse unido a la Tom 6. Y ahora sí, cerramos con el nuevo Nordisk, del que tenemos la retirada de tres autociclistas, el histórico húngaro Peter Kustor, de 39 años, y dos que cumplieron sus 12 temporadas como profesionales en esta estructura, Stephen Clancy y Charles Planet, con buenos resultados en 2018-19, pero que no volvió a ser el de antes tras su accidente entrenando en 2022. Con el nuevo Nordisk, hemos finalizado este noticiero del mercado ciclista, en que nos hemos centrado en el Astana y Arkea V&B Hotels, entre los World Tour, los cuatro protagonistas españoles, o el Wagner-Bazin W. En la próxima entrega, actualizaremos el mercado de Movistar, UVI con Pogacar y Torres, Intermarché, o el futuro de Tom Pitcock. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!